Hola, yo soy una hada del agua. También me conocen algunos sitios como la rama del lago y hoy te voy a hacer una sesión de sonidos de agua para que te relajes un montón. Va a hacer una sesión de sonidos diversos, burbujas, agua, mucha variedad, multilayer y por supuesto minaurar como siempre. Espero que te puedas relajar un montón. Vamos a empezar con el primer sonido y después se le irán añadiendo sonidos poco a poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.